Música Hola amigas y amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Bueno gente, antes de comenzar quería mandarle una feliz navidad a todos mis suscriptores y a todas las personas que están viendo este video y que la pasen muy bien Bueno amigos, el día de hoy les voy a enseñar a como podemos crear un USB multiboot con diferentes tipos de sistemas operativos como pueden ser Windows 7, Windows 10, Ubuntu, Kubuntu, en sus diferentes distribuciones pero antes de ello, lo que tienen que hacer es lo siguiente, se van a conectar lo que viene siendo su dispositivo USB se van a ir acá a este equipo y van a seleccionarlo, en mi caso es este que tengo acá llamado prueba le van a dar clic derecho y le van a dar a formatear cuando le den allí les va a salir un mensaje en donde les va a avisar que van a perder todos los datos que están en dicha memoria ustedes le dan a aceptar y ya el formateo empieza de manera automática luego de ello, se van a descargar este programa, el UMI 2.5.2 en la descripción del video como de costumbre va a estar lo que es el link de descarga para ejecutarlo hacemos clic derecho y vamos a ejecutar como administrador aceptamos los permisos de usuario y nos va a salir la siguiente ventana le vamos a dar acá en donde dice I Agree y luego le vamos a dar a Create esperamos unos segundos a que nos abra la interfaz para poder crear nuestro USB Multiboot acá en el primer paso vamos a seleccionar lo que es el dispositivo, en este caso el USB donde queremos que se nos instalen los sistemas, los instaladores de los sistemas en mi caso recordemos que era la letra H en prueba lo vamos a seleccionar y aquí como segundo paso vamos a escoger la distribución en mi caso voy a escoger Ubuntu y finalmente le vamos a dar aquí en Browse y vamos a buscar en donde tengamos nosotros guardados lo que son las ISO en este caso yo tengo estos Ubuntu, en mi caso voy a seleccionar este el genome, le vamos a dar en Abrir y finalmente le vamos a dar en Create aquí nos va a salir este mensaje y le vamos a decir que sí y como podemos ver ya el proceso empieza su curso y ya sería cuestión de dejar que el programa haga su trabajo luego que finalice la extracción y la creación de este sistema el cual escogí que es el Ubuntu Genome posteriormente les voy a enseñar como podemos agregar otros sistemas operativos que en este caso sería el Windows 10 cuando finalice el proceso continuaremos con el video como podemos ver ya ha finalizado lo que es este el proceso ¿verdad? aquí nos dice que esto ha finalizado que todo ha finalizado correctamente le vamos a dar en Siguiente y aquí es la parte importante para que podamos instalar o podamos crear nuestro USB Multiboot aquí nos dice que si queremos agregar alguna otra ISO a nuestro disco H le vamos a dar a que sí y le vamos a dar a crear esperamos unos segundos nos vuelve a abrir la interfaz anterior escogemos nuevamente lo que es el dispositivo en donde vamos a agregar nuestro segundo sistema operativo aquí ya en la lista escogemos el sistema operativo que nosotros deseemos en mi caso sería Windows 10 como podemos ver acá tenemos los instaladores de Windows 10 7, 8 y 10 sería la misma opción lo seleccionan y le dan a Browse de nuevo y acá ya escogen lo que viene siendo el instalador o la ISO del sistema le dan en abrir, se abre perfectamente y luego posteriormente a ello le vamos a dar nuevamente a Create y como podemos ver empieza el proceso nuevamente luego que haya finalizado el proceso les mostraré como queda creada ambos sistemas operativos en nuestro USB sin ningún tipo de problema ya volvemos como podemos ver ya se ha agregado lo que es el Windows 7 que ello es seleccionado para que se nos agregue a nuestro arranque para poder proceder a su instalación le vamos a dar en el botón Next y si ustedes desean seguir instalando o agregando sistemas operativos a su dispositivo USB ustedes le van a dar que sí y repiten el proceso cuantas veces sea necesario en mi caso yo nada más quiero esos dos sistemas que hemos agregado y por lo tanto le voy a dar en No como podemos ver nos dice que todo ha finalizado correctamente y le vamos a dar a Fin eso sería todo ya sería cuestión de reiniciar su sistema operativo y empezar con la instalación de cualquiera de los sistemas que hayan seleccionado para darles una demostración acá me voy a ir a este equipo y vamos a ingresar a lo que es el dispositivo que utilizamos si ingresamos a él como podemos ver ya se ha creado el archivo de boteo como podemos ver acá estamos ya dentro de lo que es el USB nos vamos a ir a la carpeta multiboot como podemos ver acá tenemos las dos carpetas de los sistemas operativos que hemos agregado a nuestro dispositivo USB Windows 10 y Ubuntu GNOME bueno amigas y amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero que haya sido de su agrado si así fue te sugiero que te suscribas a mi canal para que no te pierdas nada de mi contenido por otro lado te agradecería que me dejaras un like en el video lo cual me ayuda enormemente y si tienes alguna duda o algún comentario no dudes en dejarlo que te estaré contestando en la brevedad posible bueno amigas y amigos esto ha sido todo hasta un nuevo video bueno amigas y amigos